No hay más coraje que sostener todo mi ser, todo mi ser. No hay más coraje que sostener todo mi ser. El entendimiento viene del corazón, del corazón, del corazón. El entendimiento viene del corazón, y es el amor. Vengo a recordar que me puedo amar, que me puedo amar, que puedo soñar. Vengo a recordar que me puedo amar, que puedo soñar, que puedo soñar. No hay más coraje que sostener todo mi ser, todo mi ser. No hay más coraje que sostener todo mi ser. El entendimiento viene del corazón, del corazón, del corazón. El entendimiento viene del corazón, y es el amor. Vengo a recordar que me puedo amar, que me puedo amar, que puedo soñar. Vengo a recordar que me puedo amar, que puedo soñar, que puedo soñar, que puedo soñar.